Sí, un día estábamos por salir para el estadio para jugar con Peñarol. Estábamos en el Lassassi y bueno, no llegaba el ómnibus. Y no llegaba, no llegaba y Julio, estaba Julio Rivas. ¿Quién puede hacer esa locura? Claro. Y bueno, nos vamos a taxi, nos vamos a taxi y empezamos, salimos a la calle a buscar taxi. Y llegamos a taxi al estadio. Lucas Sobe. Lucas Sobe. Pero ¿qué le decías? Me gusta mucho que no lo hayan llamado el taxi, que hayan salido a buscarlo. Estaban con la ropa bellavista. Sí, sí, estábamos con la ropa ya de concentración. Ah, el estadio que jugó con Peñarol. Claro. Y el taxista enseguida le pregunta qué pasó, no vino el ómnibus, no vino el ómnibus. Y bueno, y arrancamos para el estadio y llegamos a un taxi. Sí, sí, algo que... Era más normal en ese momento. Más normal, claro. Porque no había, como ahora que cada equipo tiene, por la empresa, tiene el ómnibus ya. Exacto. En ese momento eran los ómnibus del club y pasaba esto. 140 años. Hoy en directo. Sí, también. Hoy en directo. Sí, directo sí, era bastante normal. Bueno, nosotros en Besiavista nos concentrábamos. No concentré nunca en Besiavista, que yo recuerdo, no concentramos nunca. Sí. Bueno, hay en muchas partes del mundo que no se concentra. Claro, porque en realidad querían copiar el estilo de Oro. Claro, pero no era porque era bien un sope. No, claro. Pero basándose en el estilo de Guardiola, no tenemos lugar para concentrar. Julio Rivas, Julio Rivas, locura total. Sí. Total. Porque acá tenemos, la vez que vinieron Pili Pauca, Ciberbia, lo relativizaron, estaban muy convencidos. Sí, ellos estaban muy metidos en la idea de Arribas y no nos dijeron que estaban locos. No, pero, o sea, es algo que no... Ustedes eran jugadores convencidos, señor. Son jugadores. 100% convencidos. No te quiso cambiar el apodo, porque a él sí le gusta hacer el apodo, pero el Turbo está bien. No, el Turbo está bien. El Turbo es un apodazo. El Turbo es un apodazo. Te motivaba todo el tiempo, todo el tiempo motivando y, en mi caso, a los grandes nos hacía sentir, nos daba esa confianza de lo que habíamos vivido, de poder trasladarlo, no tanto, no solo dentro de la cancha, sino después en el vestuario y, viste, te daba esa potestad de dirigir, como quien decía, como quien dice, perdón, al grupo, junto con Pili Pauca, que también estaba, Casanova y, bueno, Martuccelo. Acá no conocemos a Messi, pero vos no decís, jugador Martuccelo, pero, ¿sabes qué? Martuccelo parece ese loco que jugó. Sí, claro. Y, bueno, sí, era muy motivador. Hablaba de, por ejemplo, en una charla en el medio de la cancha, yo no estaba en mi mejor momento, en mi chavista. Estaba pasado de peso, no me estaba haciendo bien. 500 gramos, creo. Vamos a ponerlo en el espacio. 500 gramos pasados en peso. Y, bueno, sí, sí, pero como no estaba rindiendo, se notaba mucho. Y en la charla, en el medio de la cancha, para que yo me motivara, yo me daba cuenta, ¿no? Porque tenemos al 9, fulano de tal, que juega un tal lado. Yo fui, yo lo vi un día en el Jalisco. Fui al Jalisco y lo vi un día, como le gritaba a la gente, allá en Guadalajara. Y yo no sé si él habrá pisado en Jalisco alguna vez. Él estaba, sonaba convencido. Pero era verdad. ¿Elegimos creer? La gente te creía. No, en Guadalajara le hiciste un montón de gole en Atlas. Y bueno, pero, él sonaba convencido. Yo dudo que haya ido. Pero tenía eso de que te motivaba todo el tiempo. Y después, esa anécdota de, claro, agarrar a algún jugador para, viste, yo qué sé, para darte alguna explicación de alguna jugada, agarraba determinados y, bueno, te matás de risa. Matás de risa porque, una cosa que dice, pero sí, sí, un loco lindo, viste, un personaje. Kili, el mejor técnico, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo lo digo absolutamente en serio, me parece uno de los mejores técnicos de la historia. Lo que sí, trabajaba mucho, ¿no? Trabajaba mucho en la cancha. Tácticamente, estábamos con el Bomba Cáceres, que era el ayudante. Estábamos horas, ¿no? Trabajando, la verdad. Fue mi experiencia, fue esa. Estuvimos trabajando táctico todo el tiempo. Por eso no bajaba de peso. Estaba parado en la posición mucho rato. No desgastaba.